¡Gracias! 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 Hermanos, poder luchar para alfilar así a quien no te quede ¿A quién, gracias a Dios, ya te olvidó y encontró amor en tu camino? No sé si por venganza o por el gol o por ti tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras El camino, no me olvidaste el lugar de los amores cuando lo era todo en su mirada Yo sé que me parece con pagarle, pero que me llores No ya nada, ni llorar, amargas ocho, sólo injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide de tu rol Me acabo todo junto dice, hoy mi nana Tú sabes por qué buena, ella se nos entrega Ella es todo mi vida, la quiero, no tengo mentira Y aunque se pase el tiempo, por ella doy la vida Hoy mi nana, mi corón, mi nana Alantada de mi lucha, quiero tu amor Hoy mi nana, mi corón, mi nana Alantada de mi, te busco la ilusión De vida la mejor, olvídala Alantada de mi, ya tiene otro amor Olvídala, mejor, olvídala Alantada de mi, te busco la ilusión